La diputada federal por Zacatecas, Noemí Luna Ayala, aseguró que la bandera de la honestidad, de la lucha contra la corrupción y la austeridad que ha manejado el presidente de la República y Morena son una mentira. Una evidencia más es la mansión en Houston de José Ramón López Beltrán. Este hecho de dejar en evidencia la corrupción, los conflictos de interés, e incluso ya hasta plagio porque cuando sale el hijo del presidente a querer fingir que trabaja, una empresa, hasta hay un plagio de imágenes pues, ya se demostró, con sacados de internet, lo cual es gravísimo también. Señaló que López Obrador ha intentado toda clase de distractores para que se deje de hablar de este asunto, como el ataque a los medios de comunicación y reporteros, así como la pausa en relaciones con España. Es un tema muy, muy grave que se usen estos catalizadores para desviar la atención del grave problema en el que está metido. Y es una práctica vieja en la política. Cuando al interior de tu casa las cosas están mal, búscate un enemigo. Y creo que eso es lo que intentó el presidente de la República, sin prever las consecuencias. Noemí Luna subrayó que hay algo más terco que el presidente de la República y se llama realidad. El país está viviendo crisis terribles, crisis sanitaria, económica, en la democracia. Y ante esto, que la expectativa es de una ciudadanía más empoderada. ¿Y qué nos exija a la clase política en general? Cuentas claras, transparencia y sobre todo respuestas.